Buenos días. Hoy nos acompaña a los estudios de Nueva Alcarria Antonio Román, candidato del PP al Congreso de los Diputados por Guadalajara. Buenos días, Antonio. Muy buenos días. Bienvenido. Vamos con la primera pregunta. ¿Con qué sensaciones afronta este reto político? Son unas sensaciones favorables. España tiene un reto, que es cambiar el gobierno del Sanchismo, el gobierno de Pedro Sánchez, junto con Podemos, Bildu, Esquerra Republicana. Y ese cambio tiene que venir de la mano del Partido Popular y de Alberto de Muñez e Hijo. Y ese cambio será posible si en provincias como en Guadalajara obtenemos un gran resultado que pasa por tener dos diputados en nuestra provincia. Fijar población en el medio rural es una de las propuestas que llevan todos los partidos en sus programas electorales. ¿Cómo se plantea el desarrollo rural desde su formación? Bueno, el desarrollo rural tiene que abarcar muchas medidas. Hay que pensar que la despoblación no es algo nuevo, es algo que viene ya desde hace cinco décadas, que empezó aquí una gran despoblación, que se ha mantenido, y hay muchos pueblos que están en una situación irreversible. Creemos desde el Partido Popular que hay que dar una igualdad de oportunidades a las personas que viven en el medio rural respecto a las que viven en el medio urbano, y para eso hay que hacer una discriminación fiscal positiva. Hay algunas provincias que por su situación poblacional, como son Cuenca, Soria o Teruel, tienen unas líneas de ayudas directas y creemos que comarcas de la provincia de Guadalajara colindantes con Teruel, Cuenca o Soria podrían beneficiarse por cumplir los requisitos de despoblación de esos incentivos. Por otra parte, además de fijar población, hay que crear empleo, o mejor dicho, para fijar población hay que crear empleo, mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones, posibilitar el teletrabajo, fomentar el turismo, apoyar la agricultura y la ganadería como sector que ha fijado población y que ha mantenido los pueblos. Es un trabajo transversal, complejo y que el Partido Socialista ha fracasado en los últimos cinco años, en los cuales han hablado mucho y no han hecho nada. La economía también es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos. El aumento de los precios, los tributos, las pensiones, el empleo que usted ha comentado. ¿Qué soluciones aportaría para liberar el bolsillo de los consumidores? El Partido Popular ha ido aportando en positivo muchas medidas a lo largo de este tiempo. Algunas de ellas han sido copiadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Cuando el Partido Popular proponía bajadas de impuestos, en algún caso, ahí está el tema de la electricidad o del gas, se nos hizo caso seis meses después de proponerlo el Partido Popular. El Partido Socialista, por contra, ha subido o ha creado nuevos impuestos hasta en 40 ocasiones. 40 ocasiones en las cuales ha aumentado la presión fiscal para todos los españoles. Y ahí está el impuesto más injusto y que afecta más a la clase media y a la clase baja, que es el IVA. Ese IVA que afecta a todo el consumo y que ha hecho que durante tiempo tuviéramos un índice de precios al consumo disparado, un incremento de este índice. El Partido Popular, en este caso, propone y va a ejecutar en los primeros 100 días una bajada de los impuestos que va a afectar fundamentalmente a la clase media y a la clase baja, a todos aquellos que ganen menos de 40.000 euros. También queremos, de manera temporal, bajar el IVA a la carne, al pescado, que propusimos y el Partido Socialista no aceptó. Y, por otra parte, tenemos que impulsar el empleo. Impulsar el empleo con el apoyo a autónomos, a empresarios. Y vamos a desenmascarar esas cifras que no dan el Gobierno del gran número de fijos discontinuos que trabajan unos meses al año, que no figuran como desempleados, pero que están en búsqueda de empleo todo el año. La sanidad también se ha convertido en uno de los temas más trascendentes, sobre todo después de la pandemia. ¿Cómo se puede seguir manteniendo un sistema sanitario público de calidad? Bueno, el sistema sanitario es el complemento entre la sanidad pública y la sanidad privada. Hay muchos millones de españoles que acuden a esa sanidad privada o que tienen, a través de las mutualidades tipo MUFACE, ISFA, SOMUGEJU, una atención sanitaria. Y el sistema sanitario, en general, necesita más inversión, más recursos. Hace falta apoyar a los profesionales. Hay un déficit de profesionales importante en el medio rural. Esta semana he estado por algunos pueblos, en los cuales me dicen que la plantilla de médicos está cubierta por debajo del 50%. Y digo pueblos tanto del corredor como de la zona rural. Vemos que hay listas de espera para ir al médico de atención primaria, algo que nunca había ocurrido. Y esto ocurre por la gestión del Partido Socialista. Vemos también que las innovaciones terapéuticas, fármacos o tratamientos que son aprobados en la Agencia Europea del Medicamento tardan entre 400 y 600 días en ser instaurados en España, cuando hay gente que lo necesita para poder tener una vivienda de calidad. Hace falta una vivienda, una vida con bienestar y una salud integral. Al final, vemos que el Partido Socialista se ha escondido detrás de la pandemia y ha hecho que la sanidad empeore. Estamos, en el barómetro sanitario, vemos que estamos en el momento de peor valoración de la sanidad española en toda la historia. Y esto es algo que es atribuible únicamente a la gestión del Partido Socialista. La nueva ley de vivienda también ha generado controversias. ¿Cree que es un chollo para los ocupas? Bueno, lo que hace esta ley, que hay que decir que la ha hecho el Partido Socialista con la iniciativa y el apoyo de sus socios, es decir, de Bildu y Esquerra Republicana. Y lo que hace es aumentar o respaldar, defender más a los ocupas que al propio propietario. Tratan de hacer, en esta ley de vivienda, además de respaldar más a los ocupas, trata de intervenir en el mercado. Y los ejemplos que ha habido de esta intervención en el mercado es que los que van a alquilar una vivienda se retraen, disminuyen el número de viviendas que se ofertan en alquiler y, por tanto, se incrementa el precio. Leyes intervencionistas de este calado lo que han hecho ha sido encarecer el mercado de la vivienda, perjudicar a los jóvenes y, en este caso, por la parte de los ocupas, beneficiar a los ocupas. El Partido Popular está en contra de los ocupas y pondrá en marcha medidas para que se desalojen a los ocupas en las primeras 24-48 horas. O pondremos ayudas para avalar la fianza del alquiler o también avalar hasta el 15% del precio de la vivienda para que puedan complementarlo con la hipoteca que dan los bancos. O pondremos ayudas de 1.000 euros para la emancipación, para los jóvenes que quieren acceder a una vivienda. Es un conjunto de ayudas, además de poner suelo público para la construcción y aumentar la construcción de viviendas, que creemos que viene por donde viene la solución y no como lo ha hecho el Partido Socialista. Uno de los asuntos que más perjuicios ha causado en nuestra provincia es el trasvase Tajo Segura. ¿Cómo considera que debería abordarse este tema? ¿Debería cambiarse la política hidráulica? Bueno, el Partido Socialista, y sobre todo el de Castilla-La Mancha, de manera reiterada, ha engañado. Ha engañado porque decían derogaremos el trasvase Tajo Segura. Trasvase cero, decían otros. Y vemos que durante los gobiernos del Partido Socialista se ha aprobado el trasvase y se ha inaugurado la tubería manchega, que lleva agua del trasvase a la zona de Ciudad Real, en la cuenca del Guadiana, o ha aumentado el caudal ecológico del Tajo, con lo cual, si antes salía por el propio caudal y salía hacia el Tajo Segura, ahora sale a Ciudad Real, a la cuenca del Guadiana, aumenta lo que sale hacia Portugal y se mantiene el trasvase al Levante. Por lo tanto, un engaño manifiesto del Partido Socialista, en concreto del de Guadalajara y del de Castilla-La Mancha. ¿Qué propone el Partido Popular? Una autoridad única que regule el agua que tiene que darse en cantidad y calidad en toda España. Proponemos una inversión de 40.000 millones de euros para infraestructuras hidráulicas. No podemos estar perdiendo agua de las infraestructuras que no están modernizadas y que pierden agua por el subsuelo. No podemos estar... Tenemos que hacer un plan de depuración y saneamiento. No puede haber municipios que estén echando el agua a los ríos sin depurar. Tenemos que invertir también en mejorar las desaladoras. Las desaladoras no son sostenibles desde el punto de vista medioambiental por el consumo energético que tienen y, por otra parte, por la salmuera que están produciendo y están alterando el ecosistema marino en el entorno de las desaladoras. Por lo tanto, esa inversión de más de 40.000 millones de euros en infraestructuras hidráulicas con una visión de Estado y una coordinación desde el Estado central de todas esas políticas para que el agua no sea un elemento de confrontación y tenga que hacerse con diálogo entre todos. En los últimos meses, agricultores y ganaderos han protagonizado multitudinarias protestas en la calle. ¿Cómo ve la situación en el sector primario? Bueno, pues que el Partido Socialista ha agredido. El señor Pedro Sánchez y sus socios han agredido al sector primario. No les han considerado en ningún caso y les han perjudicado de manera notable. Por lo tanto, nosotros hemos respaldado siempre estas manifestaciones y estas reivindicaciones del sector primario. No puede ser que los que se le pagan por cualquier producto del campo, ya sea cereal o productos hortofrutícolas, se estén pagando de manera erisoria y al final en el supermercado lo compramos 10, 20 o 100 veces más caro de que uno se está pagando al productor, que muchas veces el agricultor y el ganadero están perdiendo dinero con su producción. Por otra parte, está la ganadería. El Partido Popular propone promuever la ganadería extensiva en nuestra provincia. Aquí en concreto, bueno, puedo hablar también del lobo. El lobo en el que el Partido Socialista y sus socios lo han declarado especie protegida, mientras es el propio lobo, si no se le puede tocar, mientras está matando cabezas de ganado, como he sido yo testigo en la Sierra Norte de Guadalajara. Y todo esto con el apoyo, el respaldo del Partido Socialista. El Partido Popular apuesta por el sector primario, apuesta por otros agricultores y ganaderos a los que no se les puede explotar como hace el Partido Socialista. Igualmente, también existe mucho malestar en todos los ámbitos de la justicia y se ha visto reflejado en numerosas huelgas. ¿Cómo atajaría esta situación? Bueno, primero, diálogo. Pero es incomprensible que la ministra Pilar Job, del gobierno de Pedro Sánchez, no se siente a dialogar con los sectores implicados. Todos los empleados de la justicia se les han puesto en huelga en los últimos años. Y la respuesta es que no hay diálogo. Y entonces, hoy hablaba con una persona de los juzgados y me decía, no, es que están produciendo señalamientos para el año 2024. Con lo cual, una justicia que no funciona hace que un país no funcione. Porque una de las partes de la garantía de un Estado de Derecho es la justicia. Y la justicia, cuando está todo el mundo en huelga, algún problema tendrá el Ministerio de Justicia que tiene la responsabilidad y la competencia en esta materia. Por tanto, lo primero, con diálogo y con acuerdo con los sectores implicados. La presente legislatura ha estado marcada, sobre todo, por la polémica aprobación de varias leyes. ¿Deberían replantearlas? Bueno, aquellas leyes que han sido impulsadas por Bildu van a ser revisadas por el Partido Popular. Algunas de ellas reformadas y otras derogadas de manera intera. El tratar de reescribir la historia con esa ley de memoria democrática que hace que parezca que se justifique pues algunas ideologías y algunas actuaciones violentas que han tenido. Que se trate de abandonar el consenso de la transición y lo importante que fue la transición democrática es algo que no entra en cualquier persona con una objetividad y en su sano juicio. O que hablar de la ley trans. La ley trans, por ejemplo, que nosotros respetamos absolutamente a cualquier persona que, bueno, por su condición o orientación sexual. Pero en este caso lo que no podemos estar de acuerdo es que una persona, un joven adolescente pueda decidir sin permiso de sus padres o pueda decidir hacerse algo que le va a afectar de manera irreversible a lo largo de la vida. Ya ha habido otros países que dieron este paso antes que España y que han dado un marcha atrás o un paso al lado para evitar este daño irreparable a muchos jóvenes de nuestro país. Hay un montón de leyes, las leyes que tienen que ver con la eutanasia, con el aborto, que están desprotegiendo a jóvenes y están, bueno, no solo desprotegiendo a los jóvenes sino también a los profesionales sanitarios a los que se les obliga a hacer algo en contra de su código deontológico o que hablar de la ley del solo sí es sí. La ley del solo sí es sí que ha propiciado que más de 1.500 delincuentes depredadores sexuales hayan visto abaratados sus penas y 117 hayan sido liberadores. Hoy, gracias a Pedro Sánchez, gracias al Partido Socialista de Alberto Rojo en Guadalajara, hoy en Guadalajara hay un violador más en la calle y 11 han visto abaratados sus penas. Por tanto, creo que todas estas leyes lo que es, el entronque del sanchismo debe ser revisado, derogado o bien parcialmente o bien en su totalidad. Vamos a concluir la entrevista con esta última pregunta. Los pactos están siendo una necesidad a la hora de gobernar. ¿Qué valoración hace al respecto? Bueno, que el pacto que el Partido Popular no hará es el del Partido Socialista. Ese que hace el Partido Socialista con Bildu, que no ha condenado la violencia de ETA y que tiene en sus filas condenados por violencia armada, en algún caso, o bien contra personal civiles, militares, políticos. Y, por tanto, ese pacto que el Partido Socialista hace con Bildu, ese nunca lo hará el Partido Popular. El Partido Popular va a gobernar solo, si tiene la mayoría suficiente. Eso es a lo que aspiramos. Y si tuviéramos que pactar con alguien, lo haríamos con partidos que respeten la Constitución, que respeten la unidad de España y que condenen el terrorismo. Muchas gracias, Antonio Román, por concedernos esta entrevista. Y a ustedes, Antonio Román, candidato del PP al Congreso de los Diputados por Guadalajara. Muchas gracias.